Muy buenas, bienvenidos un vídeo más al canal. Estoy muy contenta, hoy estoy feliz, estoy contenta, no sé, las cosas van saliendo bien. Hoy estoy aquí para grabaros un Preguntas y Respuestas. Os he dejado fotos en Instagram, os lo he contado por Snapchat y os he dicho preguntarme de todo que voy a contestar todas. Así que vamos a empezar. Birkiki1977, hola papa, mi pregunta es si vas a venir a San Sebastián o Bilbao a hacer curso. Pues de momento el tema de cursos los tengo bastante apartados, no lo tengo ahora mismo en mente ni planificado porque se me escapa un poco de mi vida y de mi organización actual. Así que de momento está en segundo plano. Sara Cardona Torres dice, soy nueva por tu canal y quería preguntarte dónde eres y si tienes hijos. Besos. La Dirti nos ha dado tu Snapchat, mira su historia, dice cosas muy bonitas de vosotras. ¡Oh, mi chica! Ahora voy a ver la historia de Dirti. Y Olgis, pues muchas gracias Olgis, ahora voy a ver qué dices de mí. Sara, pues bienvenida a mi canal, cielo, precioso a mí. Y a todos los que seáis nuevos por aquí últimamente, bienvenidos por aquí. Os digo que, te digo que soy de Madrid, soy de España, Madrid. Y tengo hijos, sí, tengo dos, tengo dos niños. Hugo de cuatro añitos y Eric de dos añitos, casi casi tres que le quedan muy poquitos meses. Makeup Love, siempre dices que trabajas desde casa, pero no sé desde qué, no sé de qué trabajas, qué te dedicas, cómo consigues el trabajo desde casa. Un beso. Esto me lo preguntáis mogollón, pero mogollón, mogollón, mogollón. La primera vez que trabajas desde casa surgió porque tenía un conocido que tenía una agencia y el trabajo era desde casa. Me lo preguntáis muchísimo y a veces no sé ni qué deciros. Realmente es buscar. Buscar, buscar y buscar y escribir y inscribirte en ofertas. Yo desde toda la vida, creo, desde hace millones de años, uso Infojobs. Yo es la página web que tengo, además, tiene aplicación. Yo todo lo que tenga aplicación, aquí tengo la aplicación instalada. Así lo tengo todo. Me salen las notificaciones si hay ofertas nuevas en las búsquedas que yo tengo guardadas. Y si hay algún cambio en mis candidaturas también me sale por aquí. Aparte, Infojobs tiene una parte que se llama Infojobs Freelance, en la que te puedes unir a proyectos o proponer proyectos. O que también hay como propuestas para ofertas así de manera freelance o para autónomos. Que yo soy autónoma. Entonces, pues, viene súper guay también. Yo he trabajado en muchos de los trabajos que he estado y que he tenido a lo largo de mi vida desde los 18 que llevo trabajando. Y tengo ya 30. Han sido por Infojobs. La verdad. Y además me llegó el otro día un aviso, porque en las notificaciones, que sortean una paga extra. Y yo que soy autónoma y esas cosas. Y de paga extra no tengo nada. Ni un duro veo yo de paga extra. Y veo pocos duros, por lo general, como autónoma. Sortean una paga extra de 2.400 euros. Yo solo os lo digo. Creo que es solo instalártela y inscribirte en alguna oferta durante... Es que no me acuerdo de los días, pero vamos. Era como en plan una semana o... Pues creo que era hasta finales de esta semana o algo así. De todas formas, si encuentro el email que os digo, por el que me enteré, os lo pongo todo abajo. ¿Vale? Pero es que son 2.400 euros. Y van a ser unas navidades muy guays. Y yo además que me mudo, pues me vendrían... Vamos, estupendamente. Y dedicarme, me dedico pues un poco todo. Lo que es belleza, combina un poco lo que es la belleza, lo que es la comunicación online. Que son las dos cosas que más me gustan. Lo que es el mundo imagen digital y el diseño digital. Para mí es lo que más me gusta y tanto... Aquí en Infojobs, por ejemplo, no hay solo ofertas de... Yo qué sé. De oficina administrativa. Hay de todo. O sea, puedes encontrar de moda, de belleza, de... Que es un poco más lo nuestro. Chicas y chicos, pues también hay cosas de esas. Alexa Love dice... ¿Quién es tu youtuber favorita? ¿A quién sigues? ¿Y quién es tu mejor amiga de YouTube? Pues mi youtuber favorita... Me voy a quedar con Desi Perkins. Porque me gusta mucho como todo el concepto. Todo ella me encanta. ¿A quién sigues? Pues sigo a mucha gente. Sigo a mucha, 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 mucha gente. Españolas, compañeras que veo todos los días. Y que tengo por aquí más alrededor. Sigo a mucha gente. Y extranjera también. Sigo a mucha gente. Si os tengo que decir. Todas a las que sigo. Vamos, la pandilla esta de Desi, Katie, Niki Tutorials, Jacqueline Hill. Es que sigo a muchas. Y no me acuerdo de todo el mundo. Pero esas son las que... Crispy, son las que tengo como más, 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 más recientes. Y de aquí, pues bueno, pues sigo a Dirti, a Olga. Sigo a Cris, a Sweet Cris. Sigo a Isabel Sanz. Sigo a Ratolina. Sigo a... Sigo a Álvaro Cruze. Sigo a... ¿Y a quién más sigo? Bueno, es que sigo a mucha gente. Creo que somos muchos. Conjuntadas sin. Nona, te hago un vídeo como has pedido, aunque es que he tenido un accidente de tráfico bastante fuerte. Ay. Y aquí con mi collarín y eso, pero aún así, pues le hago un vídeo como tú querías. Y bueno, me gustaría preguntarte si vas a hacer cursos así de maquillaje en Sevilla. Porque me encanta y me encantaría conocerte. Estuve el fin de semana pasado en Madrid y estaba todo el tiempo. Ay, ojalá me encuentre a Nona. Ay, ojalá me encuentre a Nona. Un besito guapa, siga así, que me encantas tú, me encanta tu forma de ser. Y me encanta todo. Y tus niños igual que son, monerí. Ay. Recupérate, descansa, vaya mala suerte. Espero que no haya sido nada muy grave. Que te ponga muy bien pronto, cariño. Que me acuerdo de cómo lo dijiste, me escribiste y me dijiste que habías estado pendiente en plan de a ver si me la cruzo por Madrid, con lo grande que en Madrid, chiquilla. Pero ya les he dicho, ya yo lo de los cursos de momento lo tengo apartado. Si en algún momento por alguna cosa o razón voy a Sevilla, lo diré por todos lados. Intentaré hacer un poco, aunque sea una quedada un poco improvisada o algo, yo os aviso si voy a estar en alguna zona. Lady Nathalie. Hola Nona, guapa. Unas preguntitas para preguntas y respuestas. Este año nos contaste que ibas a empezar de nuevo en la universidad. Ya lo has empezado y contanos un poquito de qué va. Y otra cosa, alguna vez has maquillado o famoso nos has dicho. ¿Nos puedes contar algún secretillo de algún famoso que hayas maquillado y quién te ha hecho mayor ilusión maquillar? Gracias. A ver, lo de la universidad, pues sí, yo intenté volver a lo que era enfermería porque me veía un poco sin estabilidad laboral y demás y estaba un poco rayadísima. Y dije, pues vuelvo yo, estudié enfermería y tuve que dejarlo porque me quedé embarazada de Hugo. Y al final, pues por ahí por ver, porque lo presenté todo súper rápido y ahora no he tenido plaza, solo lo presenté en una universidad y casi que me alegro porque todavía no es muy compatible con niños tan pequeños una carrera tan, tan, tan demandante en tiempo. Entonces, casi que me alegro. Pero sí que estoy estudiando, estoy estudiando online y a distancia. Entonces, bueno, ya os contaré a ver qué tal porque eso. Y luego de los famosos, pero la verdad es que no tengo muchos, muchos, muchos secretos. Pues hay gente que es más agradable y gente que es menos, menos cercana, por así decir. A lo mejor, o bueno, os voy a decir una de alguien que me sorprendió mucho. Me guié a Lidia Lozano en Telecinco para un programa, pues tipo como estos, que tiene unas caracterizaciones de cantantes. Y la tuve que caracterizar de alguien, pues que para ella no era nada agradable. Yo lo poco que veo de televisión rosa y estas cosas, porque yo la tele no la veo. Entonces, pues la imagen que yo tenía un poco de Lidia Lozano era muy allá. Y de todos los que maquillé, aunque yo tenía gente un poco como otra imagen más cercana y más simpática, ella fue sin duda la que mejor me trató, la que me fue saludando y dando de besos y de todo, todas las semanas cada vez que iba. Y la verdad es que me sorprendió mucho. No sé quizás quién más ilusión me haya hecho maquillar, pero me sorprendió mucho. Y se te queda un poco grabado esa persona, en plan de, pues yo tenía una imagen diferente por la imagen que te quedas un poco desde fuera y sin embargo en persona todo lo contrario. Así que me resultó curioso. Raquel. Hola Nona, mi pregunta es... Qué guapa. ¿Qué peinado te gustaría hacerte, o sea, en plan el pelo largo hasta no sé dónde, rastas, tal? ¿Pero cómo se ha puesto tan guapa? Dice... No sé si te acuerdas de mí, salimos juntas en la fiesta de Halloween de NYX, un beso enorme. Pues claro que me acuerdo de ti. Ay, madre mía, que sí me acuerdo, casi me los traigo para casa porque los chicos no tenían ni dónde dormir. Ganaron, ganó el concurso para conseguir entradas para la fiesta de Halloween de NYX y la conocí allí. Un beso, cariño. De verdad, casi me los traigo, de verdad que casi me los traigo porque vivo a tomar por saco del centro y presentarme aquí con gente que, pues, que aún no conoce de nada y que yo tampoco conocía hasta hace un par de horas, pues era un poco raro. Pero vamos, me salió la madre que llevaba adentro y casi me los traigo para casa. ¿Qué me ha dicho? Ay, madre, que yo no me acuerdo. Ah, un peinado. No, espera, lo voy a repetir. Bueno, mi pregunta es... ¿Qué peinado te gustaría hacerte, o sea, en plan el pelo largo hasta no sé dónde, rastas, tal? ¿Todo rizado, liso, afro, etcétera? Pues tener pelo afro me molaría, o sea, en plan sí, no sé, me parece muy chulo. Me gusta mucho, pero sé que no sería tan feliz porque es un pelo complicado de manejar. Pero, por ejemplo, pues me pondría, me gustaría tener el pelo muy largo y tenerlo azul. Me encantaría ponerme el pelo azul, así, de este azul. Pero es algo que no me termino de atrever. Sí que me atrevo con colores, ya sabéis que yo soy muy inquieta de pelo, pero, chicas, es que el azul, no sé, pues como que todavía me da un poco de cosa. Mandi Paquita. Hola, aquí dando la teta y con esta cara. ¿Cómo decidiste hacerte youtuber? Me encantas, besitos. Me encanta hacer batillo del monte. Ay, ahí estaba el otro ahí con la mano, en plan de que no se me escape la teta, por Dios. Es que no, es una historia que me preguntáis mucho por ella cuando os digo, ¡hacerme preguntas! Y no tiene mucha miga, porque realmente fue que yo vi vídeos y dije, pues voy a hacer los míos y ya está. O sea, no tiene así como una... Es musosa, es musosa, pero es la pura verdad. Me puse con el portátil debajo de mi litera, mi cama alta, esta de Ikea, que es una litera matrimonio arriba. Y ahí empecé, en casa de mis papis. Hace este verano, ha hecho siete años, que subí mi primer vídeo. ¡Gracias!